Bien, pues aquí estamos en la calle esperando el eclipse, el gran eclipse del año y tal vez el siglo. Va a ser un eclipse total, parece que el cielo se nos está despejando favorablemente. Aquí vemos varios vehículos que están pasando, todos estamos esperando este eclipse, todos. Todos sabemos que va a suceder, hasta los perros se perciben de manera extraña, están asustados por el gran eclipse. Los perros tienen un instinto extraño, miren, lo perciben de una manera rara los perros, están inquietos, están sorprendidos, están corriendo como locos. ¿No saben qué está pasando? ¿Los perros perciben algo? ¿También los seres humanos? ¿Quién percibe más? ¿Los perros o los seres humanos? Esa es la gran pregunta. Los animales ladran, asustados. Vemos a algunos animales ladrando y corriendo desesperados. Tal vez sea una percepción muy personalizada. Tal vez el que perciba eso es el ser humano, porque los perros, no sé hasta dónde llegue su instinto a saber que va a haber un gran eclipse el día de hoy. El ser humano parece ser que se mueve más rápido. Parece que hasta inclusive los vehículos van más a prisa. La gente va abrazada, tal vez tienen miedo, pero aquí hay un perrito, está sorprendido. Está completamente asustado, no sabe qué hacer. Está consternado, este perro chihuahua. No sabe qué está pasando, pero sabe que va a pasar algo raro aquí. Está desconcertado. Por el eclipse. No te asustes. Las personas también. Si quiere aventar, si quiere suicidarte, no sé qué raro perro. Pero sí está muy asustado, no sabe qué hay o por qué. No sabe qué va a pasar. No va a pasar nada, no te preocupes en un malito. Los taxistas también todos andan asustados, un poco consternados. También los niños, tal vez. Están asustados los niños, ¿verdad? Por el eclipse. ¿Tú estás asustada? ¿Tú cómo percibes el eclipse? ¿Algo natural o es catastrófico? Algo natural. ¿El perro está asustado? Mira. A ver los nervios. ¿Cómo estás de nerviosa? Hoy vas a entrar, es tu primer día de clase, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Es tu primer día de clase, ¿a qué vas a entrar? A cuarto. ¿Y ella? A primero. ¿A qué año vas a entrar? A primero. Ah, primero, bueno. Esperemos que este día sea favorable para todos por el gran eclipse. Saluden a YouTube. Díganle, hola, ya va a empezar el eclipse. Hola, ya va a empezar el eclipse. A ver tú. Hola, ya va a empezar el eclipse. Ok, muy bien. Bye. Baila, bailen, bailen y bailen. Ok. Que bailen y bailen.